Sexy girl, dime qué va a hacer Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila, como lo hiciste ayer Amanecemos, prendenos, vamos, bebé Déjate llevar por lo que te diga la música Mírame cómo acá está esta Lucía Te miro y puedo verte única Pa' colmo, demasiada salida Déjame que me caiga la noche Voy a pasar la búsqueda en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Déjame que me caiga la noche Voy a pasar la búsqueda en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche